Laundry Night, el juego de terror del momento, chicos. Tiene pinta de ser la mayor mierda. Me encanta hacer la colada a estas horas de la noche. Siempre es relajante cuando no hay nadie alrededor. Primero necesito coger la cosa de la ropa sucia y ponerlo en lavadora. Perfecto, ¿cómo lo cojo? Con la E, perfecto. Y lo puedo meter en la lavadora que quiera o qué? Dryer out of order. Vale, estos son secadores y estos son lavadoras, ok. Vale, estoy me enojo. Eh, mierda, tío. No me da tiempo a leerlo. ¿Qué dice? ¿Que tengo que empujar la ropa o qué? Ah, no, vale, vale, vale. ¿Puedo coger detergente? Vale. Lo meto aquí, supongo, ¿no? Y ahora hay que meter unos cuartos, vale. Hay que meter dineros. ¿Dónde? Aquí, máquina de dinero. Tiki-tiki. Ajá. Vale. Perfecto, pues haciendo la colada. ¿Ahora es? ¿Qué hora es? Ah, a las 11 de la noche, madre mía, estoy exagerada. Ha dicho que era de madrugada o algo así. Ah, y puedo poner más... Ah, que todo esto es mío. Todo esto es mío. Seré cerda. He ido acumulando ropa aquí durante años. Vale, pues aquí tengo que meter... Van unos cuartos por aquí y otros cuartos por aquí. Aquí hay lore, gente. Aquí hay lore. Dan un premio de 5.000 dólares a quien encuentre a la señora Missing. Perro encontrado. He encontrado el 16. Hola, Rubius. ¿Cuánto tarda esto? Hará un pipí, ¿no? Cuando... Vale. Siguiente movimiento. La ropa mojada al secador y añadir unos cuartos. Perfecto. Eh, no me deja sacarlo, eh. Está atascada. Ah, tendré que coger esto. Ajá. Ah, qué listo soy. Qué listo soy yo. Oye, no se puede callar esto, por favor. O cambiar de emisora. Vale, pues cierro esto y meto cuartos. Perfecto. Estos todavía están en marcha, ¿no? Perfecto, vale. Se está secando, ok. Eh, 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 eh. Alerta, alerta. Eh. Vale, voy abriendo estos dos a la vez. Luego lo que voy a hacer es sacar los tres a la vez, ¿vale? Así no da toque. Así lo hago todo a la vez. Ok, ya creo que con esto ya termino, ¿no? Pon, pon. Saco cuartos. Meto cuartos. Saco cuartos. Vengo de TikTok por un clip donde te tiraste un pedo y dije caracoles. Tremenda cosa masiva. Ese sonido es de mi talla. Besos en el cuello mi pastelito de vainilla. ¿Me mandas un corazoncito coreano? Eso no era un pedo era así ya. Fuisteis engañados otra vez por TikTok. No se llama así. Ah, puedo salir de... Wow. Vale, puedo tomar el aire, fumarme un cigarro, comprar... Ah, y si saco cuartos de aquí y lo meto en la máquina, ¿funcionará? Lifehack, ¿eh? Lifehack. Es una máquina de dinero infinito eso. Vale, ¿y cómo bebo esto? Un Dr. Pepper. Gente, no entiendo por qué aquí no venden Dr. Pepper, pero me encanta. Siempre que voy a Estados Unidos intento beber siempre Dr. Pepper porque está riquísimo. Falla de drop of dry colds in my car. Vale, ahora... Claro, la cosa es que no me deja beber así, así. Go. Vale. Voy a hacer eso, ¿eh? Lo voy a sacar... Bueno, esto no hace falta sacarlo a la vez porque no puedo llevar tres cestas a la vez. ¿Por qué está echando... ¿Por qué mi ropa está vapeando, gente? Vale. Oye, pero esto no da miedo, ¿eh? ¿Eh? Está calentita. Oh, qué gusto. Qué gusto. ¿Y aquí qué hay? Yo puedo... Yo puedo acceder a esta zona. A ver. Locked. Vale, seguro que hay alguna llave escondida por ahí, ¿eh? Luego lo buscamos. Voy a hacer primero... ¡Ah! Locked. ¿Qué es esa extraña nota que hay en la borda del bulleting? ¿Extraña nota? ¿El qué es esto? ¿Esto? Vale. 5 de 21. ¿Alguien sabe que es esa extraña mujer mirándome a través de la ventana? ¿Es una mendiga o algo? La vi el 16 de junio. Intenté hablar con ella, pero desapareció delante mía. Holy shit. En plan, what the fuck. Esa mujer es muy rara y parece un fantasma. No seas dramático. El secador se acaba de abrir por su cuenta. Debería verlo. Vale, déjame leer la nota que soy muy lenta. Hola, Rubius. Vale, no seas dramático. Los fantasmas no son reales. No estés solo después de medianoche. Ella vendrá por ti. Ah, claro. Serán las 12 ya. Eran como las 11 antes y ahora son las 12, a ver. Claro, son las 12 y 54. Vale, a ver, cierro esto. No sé si voy a poder... Eh, hay una nota aquí. Claro. ¿Puedo abrir? Mierda. ¿Qué hago? ¿Busco una llave en alguna de estas? ¿Puedo dejar esto aquí de momento? Ah, dejo esto aquí. 100% hay una llave aquí, eh. Alguna de estas, gente. Llave, llave. Llave. La ventana. No hay nada en la ventana, gente. Papas, flaming hot, chetos. Oh, rico. Rico, rico. Más, 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 más. Tutu, pide este life hack. Que me dan dinero gratis. Esto es increíble. Me voy a poner... Me voy a poner hermoso, eh, con esto. Dios. Vale, no sé dónde está la llave. No sé cómo abrir la puerta, gente. Dentro del... Es que no me puedo agachar tampoco, ni saltar. Hola. A lo mejor abriéndolo todo. No, es que aquí no hay nada. Out of order. ¿Y si pongo todas las máquinas a funcionar? ¿Y si cierro todas menos esta? ¿O si meto... Dineros? Sí, hombre Me quedo sordo Mi teléfono ha muerto Y el fog es demasiado thick La niebla es muy gorda No puedo conducir Voy a ver si hay un antiguo teléfono atrás ¿Atrás dónde? ¿Atrás dónde? Aquí Claro, tengo que entrar la llave para la zona de esto Aquí, aquí, aquí Está abierta ahora, gente Está abierta ahora A todos los empleados Noten, por favor, que la basura solo puede ser abierta por el manager Ajá, o sea que el manager mató a esa doña Que venía a limpiar sus cosas Plot twist, soy yo la muerta realmente Que a ti yo no te caigas Vale, teléfono, 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 teléfono Llama, 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 llama Muerto Muerto El fantasma ha soltado una llave A ver que abre Que abre Que abre El coche No, el coche no ha existido El doomster Esto, esto, esto Adentos Vale Estoy empezando a pensar que a lo mejor este no era el juego que me recomendaron mis amigos Entonces